Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Hoy tenemos el nuevo lixazo de la caja de enero de Master Ruel Y no es lo que yo tenía en mente, son las Nemleria El deck que te hace ZZZ Dulce Sueño con el pastelito Chocolate, heladito Y la niña Dormilona Te preguntarás, ¿y qué demonios hacen estas cartas? Que prácticamente dudo que hayas visto en TSG y OSG Porque es un deck que realmente no se juega demasiado Podríamos decir que es un deck fan Yo creo que es el que te lo hago bien como deck fan Y te voy a explicar las cartas Vamos viendo un replayazo del exordio azul Para que veamos su potencial Probablemente este no es el deck que tengas en mente O que busques en la caja de enero Recuerda que ya se filtraron los Super Heavy Y este digamos que es el relleno de la caja Pero vamos a ver qué hacen, ¿ok? Así que atento Para que veas Se va a pegar un poquito el poto Chicos, este deck quiere remover mucho Porque los defectos se activan Removiendo casi todo Activó la magia continua Ahí está, esa magia continua Va a remover dos del extra deck Para agregar dos monstruos ¿Ves? Este es el nivel 10 del deck a la mano Así que está bastante bueno Además de que defiende también a tus monitos De ser destruidos A los Lembleria Remueve, agrega dos El helado Remueve, cae especial Esto, ahí está Descartando un monstruo de nivel 10 me parece Y chanta la trampa Ok, la trampa Pod Remueve lo loco Agrega dos Y hasta acá Tú dirás, bueno, esto es una apertura bastante mala Un monstruo que ni siquiera es negador Y una trampa Bueno, hay un Ash en la mano Trista, ¿no? Ok, unicornio ¿Qué hace la trampa, chicos? Chanta a este de acá Que es el pastelito, me parece El pastel, ya El pastel hace Book of Moon Tiene dos efectos el pastel Pero acá, básicamente, Book of Moon Le mete Ash al campo Cash Call Obviamente que podemos decir que está medio Armani, chicos Tú sabes que el Cash Si tú le metes un Book of Moon Se muere Pero vamos a ver, ¿qué más puede hacer? La trampa, chicos También Se puede remover el cementerio Y por tus cartas removidas Va a debilitar ataque Me parece que siempre cada una de las removidas Por acá abajo Así que, ¡Bum! Cabezazo Parece Armani, chicos Parece Armani Pero Se van a sorprender lo que puede ser Hasta a mí me sorprendió este deck Pensé que no hacían nada Pero Algo hace Aquí lo Manda el bottom del deck Se invoca Pone Ha plantado directamente del deck A la niña que duerme En el Next Strike Porque muchos efectos Se activan con la niña que duerme ¿Ok? Trae Lidros Milios Péndulo la niña, chicos La niña Tiene una condición Muy interesante Para que activas Efecto De péndulo No tienes que tener Extra Obviamente es al huella ¿No? Porque cae especial ¿Y qué es lo que va a hacer? Por cada Tres cartas Tuyas removidas Boca abajo Vas a poder remover Una del oponente En el campo O en el cementerio Y como tenemos Un montón De cartas Removidas Boca abajo Le vamos a poder destruir Todo el campo Y el cementerio Del oponente Y además Reciclas Por cada una Que has removido Vas a reciclar De tus removidas Para que las amaneces A tu extra deck O a tu deck Porque recuerda Que para quitar Tus efectos Necesitas al menos Un poco de comida Ahí Aquí Remueves dos Con la magia continua Para agregar Dos monstros Nivel 10 Ahí está el heladito Cae especial Normal A este wey Que bueno Boosté un poco Removiendo ¿Ya? Y otra Pues Armani No lo vamos a negar Chicos No quiero vender Tanto humo Vamos a hacer Otro replay A ver Hasta acá Hay pues un Marinses Nada del otro mundo ¿Ya? De hecho No llevo Bueno El deck no lleva Hand traps Cosa curiosa Pero tengo No sé cómo decirlo Mágicamente Un callo en la mano Que me va a ayudar Hay un pancracio Colado por ahí A ver Sorpréndeme Vende humo Mira Sapo Y Largonauta Mamadísima Ok Murió Largonauta Mamadísima Pancracio Ok Le tendré ya Para que de una vez El sapito Pase la mejor vida Recuerda Aquí abajo El litros milion Removió La carta mágica Va a remover Dos Y va a agregar Dos bestias En nivel 10 El helado Remueve lo que queda Acá es especial El pastelito Lo manda Ese es el que es Book of Moon Tiene dos efectos O Book of Moon O planta Del deck Boca arriba A la niña A la niña dormilona Cuando la niña Dormilona Está Boca arriba Estos monitos De acá Este Y este De acá Caen especialmente En la mano Cuando tienes a la niña Dormilona Boca arriba En la zona De péndulo Y péndulo Como no tienes Nada en el extra Puede que haya Efecto Cae Y va a remover Todo Porque tienes Una cantidad Absurde de cartas Removidas OTK Sorprendente Humo Armani Vamos otra vez Ok Vamos a decir Que es muy esto Suertudo Que tenga shifter Contra tier La man Ya Porque no A ver Es la mejor suerte Del mundo Wow Que poderoso Este deck Si chicos Está como que Medio Armani No lo voy a negar O sea En conclusión Este deck No está mal El efecto chicos De la niña En la zona De péndulo Es que Puedes traer La magia continua Que te permite Agregar dos más Pero este turno No puede quedar especial Pero te ayuda A desbriquearte un poco Recuerda que estos Caen especial Con la niña Están en el extra deck En el lado Orochi Y Greg me ayuda Ahí Y se va a te caa Locos It's back A ver La niña No puede quedar Es especial en este turno Pero puede ser Te queda rico Y sabroso Serri Bueno ya Conclusiones rápidas El deck relleno Esto no es lo que buscamos Y todavía estamos esperando Leaks de peso De momento chicos Este deck No creo que hype a nadie Es super heavy No a todos Les termina de gustar Así de que Esperemos De que el siguiente arquetipo Sea uno importante Ojalá Ojalá Porque hasta acá Sinceramente Este deck No me apetece Jugarlo Ni con todo Se está muriendo El internet El demonio Bueno chicos Recuerden Que Ese fue el leak Nemrelia Pero Yo tengo mi corazón Nada gatuna Chicos De que también va a venir El Crimson Dragon Para llevar un poco Almanarion Que está sinceramente Un poco En el piso Vamos a decirlo así Porque no topea demasiado También creo que va a venir Revolución Sincron Para más soporte A los chincros Recuerden que está mi corazón Nada Esto no es el leak Y también creo que va a venir El Gold Pride Pero El problema del Gold Pride Es de que No lo sé A un pinino completo Sigue siendo un deck Que no topea Que no se juega demasiado Y que no crea hype Y creo que la caja de general Necesita un deck Principal Potente Además de Super Heavy Si quiere vender Porque si no Va a estar un poco En el olvido ¿Qué vendrá? No quiero vender más humo Hay que esperar Los leaks Chicos Como siempre Así Y bueno De momento Esta es la idea De que puedas poder jugar Este deck Curioso Que nunca en tu vida Has jugado en TCG Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compártelo Y like Suscríbete Amigos del Team Z Bye